Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de lo que hay es lo que es. ¿Por qué es que lo que hay es lo que es? La vida es tan simple y lo único que lo complica es la identificación con la mente. Porque la mente, que se cree que es un individuo, pues todo lo que hace es dividir, conceptualizar, evaluar. Pero la inocencia del bebé, la inocencia en la que vivimos constantemente, está opacada por los conceptos. Entonces el reconocimiento de que lo que hay es lo que es, no son unas palabritas bonitas que decimos para, no, no, eso no es así, no, no, no es eso. Es una toma de conciencia inequívoca de no saber, vivir en un estado de total apertura. Entonces, eso lo que invita, por así decirlo, es a no perder de vista la base en la que se descansa completamente. Lo que pasa es que cuando está la identificación con este yo, pues obviamente todo ahora se lleva al individuo. Esto es quien soy, entonces ahora esto me está sucediendo a mí, estos son mis pensamientos, todo se personaliza. Y esa inocencia, ese estado de inocencia permanente en el que descansas aparenta ser opacado. Y estos videos simplemente son para recordar, para recordar ese estado de inocencia que es permanente en el que vives, porque es lo que eres y nada más. Entonces ahora, el tema que me gustaría tocar hoy es la realidad, letra mayúscula y la realidad, letra minúscula. No pueden haber dos realidades, es imposible, porque solo hay una realidad y la realidad es lo que eres. Pero sin embargo en el mundo de las apariencias esto parece muy real para nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, esto para ti es realidad. Y una de las cosas, una de las tendencias que puede surgir, sobre todo en el mundo de la espiritualidad, es negar nuestra realidad. Y ese tipo de negación no nos lleva a ningún lado, solo que genera más sufrimiento y confusión. Es decir, si el cuerpo se enferma, yo no soy un cuerpo porque yo soy tal como Dios me creo y por lo tanto mi realidad es eterna. Sí, pero aquí tú te crees que eres un cuerpo, por lo tanto vete al médico y atiéndelo, ¿entiendes? De nuevo, sabemos que no eres el hacedor, por lo tanto eso no es una cosa que tú vas a hacer porque yo te lo diga. Eso ocurre si en el guión toca, pero lo que estamos diciendo es no establecer esa confusión de negación, ¿entiendes? Al reconocimiento de lo que soy. Sí, eres esencia en todo momento. Yo reconozco que soy esencia en todo momento. No yo, es lo que hay, es lo que es. Eso es inequívoco. Sin embargo, yo observo como a veces la vida me lleva a hacer ciertas cosas que pueden apoyar la experiencia en la que me encuentro viviendo. Por lo tanto, esta experiencia, aunque es letra minúscula, es mi realidad y no podemos negarla. ¿Tú ves? Ahora, ¿qué se hace con estos videos? En estos videos no se está negando la realidad. Yo no estoy diciendo, no, niega, tú eres el santo hijo de Dios, eres perfecto en el sentido de que eres esencia. Ok, esto sí, eso es lo que se está recordando en estos videos en todo momento, pero no como humano, no como individuo. Como individuo, tu realidad es esta. Y tú no puedes pretender que esta no es tu realidad. Entonces, vives tu vida normal como cualquiera lo vive. La diferencia es que ya hay una, lo que sí, lo que sí es que hay una toma de conciencia de que cuál es la realidad, letra mayúscula, de manera que esta realidad, letra minúscula, no es distracción. Entonces, en ese sentido, sí, puedes reconocer que esto es una proyección. Y yo reconozco que esto es una proyección mientras todavía me encuentro yendo al baño, mientras todavía me encuentro comiendo, mientras todavía me encuentro haciendo lo que hago. Pero de alguna forma hay una toma de conciencia inequívoca de que esta no es mi realidad. Tú ves, no se está negando la realidad, nuestra experiencia, por así decirlo, que es una realidad dentro de la experiencia misma, pero no es la verdadera realidad. La realidad es lo que eres. Entonces, ¿qué pasa? Esa toma de conciencia que está teniendo lugar a través de nosotros, o a través de mí, o a través de ti, como quieras llamarlo, que está teniendo lugar, no es para negar nuestra realidad, letra minúscula. Es simplemente para verla por lo que es. Y de la forma que se puede reconocer por lo que es, es no haciéndola real a raíz de nuestro juicio, es simplemente reconociendo su irrealidad al retirar todo juicio. Esa es la diferencia. Por lo tanto, ¿por qué me siento de esta manera? No sé, no tengo idea. ¿Por qué las cosas están ocurriendo? No sé, no tengo idea. ¿Por qué las cosas son como son? No sé, no tengo idea. Con esa actitud de no saber, ese estado de inocencia, la realidad letra minúscula, que es la experiencia de proyección, no es distracción, mientras se está viviendo como si fuese una realidad. En ese sentido, no hay negación de ella, pero al mismo tiempo no hay distracción con ella. Sin embargo, lo que se está recordando en estos videos en todo momento, es que la realidad de lo que realmente eres, que es en la que eternamente descansas, eso no cambia. Y eso es lo que se asienta a un nivel intuitivo, energético. No es una cosa entendida, porque esto no es para que el individuo lo entienda, porque no hay individuo. Pero esta repetición constante, este taladrar constante de lo mismo, es lo que hace que, ¡valá! ¿Tú ves? Entonces, por eso es que si tú te sientes atraído o atraída a estos videos, es simplemente porque hay una resonancia. Hay una resonancia, hay algo que resuena. ¿Por qué? Porque el amor se está tratando de recordar a sí mismo que es amor. Y estos videos es para recordar que eres amor. No es para negar tu experiencia humana, ni tampoco para creerte que tu experiencia humana es tu realidad. La experiencia humana es lo que aparenta estar aconteciendo, pero el amor que eres es lo que está constantemente teniendo lugar. Entonces, de la forma que observas, y si habrás dado cuenta, hice como tres videos atrás sobre la dinámica de los pensamientos, o sea, para que tú veas el juego como el pensamiento juega, lo que estamos aprendiendo en realidad ahora mismo, si te habrás dado cuenta, no es a cómo iluminarnos ni nada, porque ya tú eres la libertad, tú eres la iluminación misma, por eso el sexto libro de la serie, Eres Libertad, ¿verdad? Y todos los libros de esa serie prácticamente tocan el mismo tema, solo que dándole diferentes ángulos, pero es lo mismo. El pensamiento, si te pones a dar cuenta, lo que estamos haciendo con estos videos es dejando de creer los pensamientos. Eso es todo lo que estamos haciendo, porque todo es un pensamiento. La experiencia humana es un pensamiento, aparentemente soñado en la mente que supuestamente lo sueña, en la conciencia que supuestamente lo sueña, en eso que supuestamente lo sueña. Pero también eso que lo sueña, eso sería dualidad, por lo tanto conciencia también aplica a dualidad, pero de nuevo, todo depende en qué contexto se está utilizando la palabra. Eres, y eso ya no se puede describir. Entonces, lo que estamos haciendo literalmente con estos videos, que esto es la simpleza de todo esto, aunque se le da vueltas por diferentes ángulos, es no creernos ninguno de los pensamientos, porque el pensamiento es una historia que la mente se cree. Si no te lo crees, entonces es como todo. La pantalla, si no se cree la película, pues no tiene ningún problema. La mente que sueña un sueño, si no se cree el sueño, no tiene ningún problema. Pero mientras se crea el sueño, pues entonces va a estar reaccionando a él. La pantalla, mientras se crea que es la película, aparenta que reacciona a él. Pero eres pantalla, eres amor, eres eso, de que las palabras no pueden describir. Y eso es lo que estamos recordando en todo momento. Nada más. Estos videos es ese recordatorio constante una y otra y otra y otra vez, para que de alguna forma te des cuenta que según se libera el miedo, estás descansando en amor en todo momento. Y ese amor del que estamos hablando, que aunque la experiencia humana sea lo que lo opaca, se puede de alguna forma, se puede experimentar a través de esa toma de conciencia, ecuanimidad, a través del cual empiezas a relacionarte con la experiencia de mundo, que es contigo mismo en todo momento. Porque está esa toma de conciencia de que simplemente solo soy, ¿entiendes? Amor es, Dios es. Así es como se vive libre de miedo, y así es como se vive en un estado de amor, aun cuando la experiencia humana todavía está teniendo lugar, hasta que se deja la experiencia humana a un lado. Pero les repito, no se deja ninguna experiencia humana a un lado, porque no hay ni siquiera experiencia humana. Pero esa es la proyección, que es lo que le llamamos la realidad letra minúscula, que no se está negando, pero ahora se está reconociendo como eso, como una proyección que no tiene nada que ver con lo que realmente soy. Y por eso es que la manera directa de que este estado de conciencia, esta toma de conciencia se sostenga, es dejando de involucrar la mente con todos sus diferentes conceptos y sus significados y todo. ¿Ves? Eso es todo lo que es, y de la forma que dejamos de involucrar la mente, es reconociendo en todo momento que lo que hay es lo que es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!